Juan Carlos y Víctor Manuel trabajan por estos días mucho más de lo normal. Los seis turnos establecidos en los hornos crematorios donde incineran seis cuerpos diarios están a tope con la llegada del coronavirus a México. La mitad de los 65 cuerpos que se incineraron en la primera quincena de mayo eran de personas fallecidas por COVID-19. El trato con estos cuerpos tiene un protocolo especial, pues nadie puede tener contacto con ellos y no pueden ser extraídos por ningún motivo de las bolsas negras en las que llegan. Ahorita que estamos en la pandemia, el cuerpo si viene endulzado, así como llega, se ingresa. Cuando es muerte natural, el cuerpo viene con su ropa, posteriormente se saca de la caja y se ingresa y vuelve a la camilla. Juan Carlos lleva siete años trabajando en este horno. Nunca imaginó algo como lo que se vive hoy con la aparición de la COVID-19, que ya ha cobrado la vida de 5.332 personas en el país. Al igual que el trabajo en el crematorio, los entierros en el cementerio de Nezahua Coyot, ciudad aledaña a la capital mexicana, se han incrementado hasta llegar a 141 en lo que va corrido de mayo. Con una retransmisión en vivo y a través del móvil, la familia Carrera le da el último adiós a Cirilo, un hombre de 48 años que falleció por neumonía. En el Panteón, donde también han llegado fallecidos por COVID-19, las medidas van desde el cierre para visitas hasta la prohibición de aglomeraciones. Así lo explica María Teresa Álvarez, directora del cementerio. Y también se les pide que así como llegue el familiar, si es probable COVID, se va a ingresar y así de manera inmediata se va a ingresar. No se pueden despedir, no pueden abrir el ataúd, no pueden ingresarles, cosa que normalmente estamos afuestionados a hacer, como mexicanos. Pese a que el gobierno nacional inició una apertura gradual de las actividades económicas y sociales, Ciudad de México y su Estado México, que suman casi 2.000 del total de fallecidos del país, mantienen las medidas de confinamiento a la espera del pico de contagio que se prevé para finales de este mes. México suma hasta el momento 51.633 casos confirmados de coronavirus.